Música Trabajadores administrativos del Ministerio Público en Lambayeque paralizaron sus labores por 24 horas demandando al Ejecutivo el pago de un bono especial Lo que estamos, nosotros estamos diciendo en el gobierno que a través del Ministerio de Economía se apruebe el presupuesto nacional y se ha presentado el fiscal de la nación ante el Ministerio de Economía Esto es algo de más de 500 millones de soles a nivel nacional en lo cual se involucran también lo que son nuestros aumentos anariales y las mejoras para las condiciones de la nación El dirigente Julio Mena indicó que buscan que se apruebe el presupuesto nacional presentado por la Fiscalía de la Nación ante el Ministerio de Economía y Finanzas donde se incluye el pago de un bono para 400 servidores de esta región Hoy día hemos realizado un paro de 24 horas Entonces la Federación Nacional está ya realizándose en asamblea próximamente para ver si podemos realizar también una huelga nacional indefinida con los compañeros del Poder de Comisión A consecuencia de esta paralización son 500 consultas y derivaciones así como trámites de traslado de expedientes paralizados en la sede del Ministerio Público de Lambayeque Los trabajadores advirtieron que de no hallar solución a su pliego de reclamos radicalizarían sus medidas de protestas con el inicio de la huelga Si no hubiera respuestas favorables del Estado no nos quedaría otra lamentablemente como ustedes ven esto se repite año tras año